Hola amiguitos de YouTube, yo soy Valeria y bienvenidos al canal de Valeria y Diego. Hoy día les traigo un video que es coronavirus versus la vida normal. Así que vamos a empezar, pero voy a llamar a mi hermanito que está sacando la plata y no sé por qué. Pero vamos a empezar con coronavirus. Ay no, que aburrida que estoy en cuarentena. No puedo salir ni al parque, no puedo ver ni a mis amigas. Estoy aburrida. ¡Qué divertido! Ahora que hago estoy ya tan aburrida que prefiero tirarme al piso. Amigos, tírenme la pelota. Bueno amiguitos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir este video. Bueno amiguitos, ¡hasta luego!